Pero además de eso, estuvo el humorista, el anunciado humorista Giovanotti, que llegó con esa polémica, pero además muy admirada todo lo que tiene que ver con la política y esos personajes y esos candidatos que él personifica. Laura, pues sí, estuvimos allí hablando con él y hablamos en el tono de cuántos años lleva él precisamente haciendo esto y si de pronto en algún momento algunos candidatos se le han puesto obrados por hacer lo que hace. Y esto fue lo que nos contó a través de Marandúa Noticias y esto es exclusivo para Marandúa. Ingrid, ¿cómo estás? Saluda a la gente de Marandúa, soy Giovanotti y en efecto sí, yo llevo 16 años de carrera ya en el tema del humor, aunque únicamente la gente empezaba a saber de mí de 2, 3 años para acá, que es como que donde ha surgido el boom de las redes sociales y de las entrevistas que he realizado y de las imitaciones sobre todo. Ha sido un trabajo largo, arduo. ¿Cómo ha hecho Giovanotti para llegar hasta imitar diferentes personajes o en qué se basan? Quiera que me dé la papaya para poder imitarlo, lo voy a imitar, sea político, cantante, famoso, periodista, como sea que sea el personaje, igual si tiene figuración nacional, si la gente lo reconoce, si la gente identifica la voz, pues yo voy a sacarle su imitación. En estos momentos está el boom de los personajes políticos porque estamos en elecciones, seguramente apenas pasen las elecciones, volveremos con la agenda normal del entretenimiento, de los periodistas que dan de qué hablar y de muchos otros personajes. En este caso, ¿ustedes cómo han trabajado el tema de pronto no llegar al punto de que los candidatos, por ejemplo, se les pongan bravos? Pues mira que todo yo lo hago con mucho respeto, sin tratar de herir ninguna susceptibilidad, aunque hay temas que toca preguntar. Hay temas que casi que la ciudadanía es obligatorio. Ellos, ahora que están en campaña, pues nunca se han molestado, ninguno se ha molestado. De hecho, uno de ellos, pues le pareció muy buena la imitación, el otro también. Y de ahí a que se molesten, no, más que todo sus seguidores, sí. Porque los seguidores hablan desde el apasionamiento y entonces asumen que uno, cualquier cosa que yo diga, lo toman en contra mía. Porque si yo imito a uno, entonces me dicen que me estoy burlando de él. Y luego el otro sector llega y me dice que yo le estoy haciendo publicidad a él. Y luego entonces el otro llega y me dice que no, que es que yo soy tibio, que porque no imito a ninguno. Entonces, siempre queda uno ahí en la mitad, pero ya he aprendido a manejarlo. Y entiendo que cambiarle la manera de pensar a las personas y decirles que están equivocados, pues no es mi trabajo. Nosotros lo hemos seguido mucho por las redes. ¿Y cómo le toca a usted sortear el tema de las mujeres bonitas y bellas en el espacio, como tú en estos días? Pues mira que imagino que te refieres a Ida Victoria Merlano, que en estos días la tuvimos ahí. Sí, también dio de qué hablar, también estuvo con nosotros en el programa en Tropicana. Y lo que te decía desde el principio, es obligatorio preguntarle por cosas que la gente le preguntaría, porque nosotros en radio somos la voz de las personas. Y nos pareció una pelada muy bacana, muy chévere, casi que nos damos un pico ahí entre los dos, pero yo tengo esposa y caqueteña, entonces me abstuve de hacerlo. Pero como te lo explicaba hace un rato, nosotros, o en mi caso particular, vamos mirando la agenda que va poniendo el país. Y asimismo nosotros la vamos acomodando en cuanto a las imitaciones, en cuanto a la forma como hacemos humor, por ejemplo en el programa. Y esto yo creo que ha sido, en que eso haya funcionado, el resultado es que la gente le gusta, la gente se informa además, pero además se divierte. Bueno, y por último, no quiero que se nos despida sin que pronto le dé un mensaje a esas personas que nos están escuchando por Marandú y que nos están viendo. ¿Cómo hablaría Fico, Hernández y Petro para terminar esta campaña? Eh, ¿qué más son? ¿Me viene o no? ¿Cómo estás? Estamos aquí defendiendo las libertades. A todos y todas, los de Marandú estéreo, aparte de aquí de los personajes de Giovannotti, quiero decirles que si usted no comparte este video, le meto su planazo. Mentiras, familia Marandú, soy Giovannotti y gracias por compartir mi contenido.